Estábamos en la vereda haciendo fila, en el boliche Maica. Como había muchísima gente, y la verdad había muchísima gente, estaban todos esparramados en la calle y la policía comenzó a pedir que se suban a la vereda y hagan fila. Y nada, lo que pasó, estábamos hablando con mis amigos, no éramos muchos, éramos cuatro, cinco. Había dos o tres que ya estaban bastante borrachos, pero no estábamos haciendo nada más, no estábamos hablando entre nosotros. Y se acerca este oficial a preguntar quién se para de mano, y lo que dijo, porque tengo una gana de boxear lo terrible, se lo dijo a su compañero. Primero se acercó a hablarnos a nosotros, a preguntarnos así, textual, quién de ustedes se para de mano, y después se comenzó a hablar con su compañero. En vez de calmar a los chicos que ya estaban bastante en pedo, que estaban por la calle, se acercó a nosotros que estábamos hablando a querer provocarnos, porque la verdad fue una provocación. Y yo me pregunto si eso es lo que tiene que hacer la policía, porque por cosas como esta me parece que la gente ya no confía más en ellos, porque no se puede ni siquiera hablar, no se puede hacer nada. Se ve que estaban bastante aburridos sin nada que hacer, y lo que mejor se le ocurrió fue ir a amonetarnos. No, y yo los respeto mucho, yo respeto su trabajo, todo, pero esto es una boludez, que un oficial no tiene que andar haciendo esas cosas, menos que un pibe como nosotros, yo tengo 21 años, los otros eran más chicos que yo, 18 años. Lo que él buscaba para mí era provocarnos, provocar algún altercado, y nosotros hablamos con respeto, siempre con respeto, porque no hacemos nada ilícito, no hacemos nada, y siempre hablamos con respeto, pero cada vez que te detienen, te quieren revisar o algo, siempre te hablan de mala manera. Son casos específicos, porque hay gente y gente, como en todos los trabajos, pero siempre hay uno, siempre hay uno que, vamos a decirlo coloquialmente, te forrea, te habla mal, te transforma mal. Una provocación, son provocaciones que te hacen.